Lo que faltaba, Argentina ataca a Francia Hace tan solo unos momentos, el presidente de Argentina mandó un mensaje al mundo Acusando que ningún país colonialista los va a amenazar Y que ningún gobierno puede decirle que comentar, que pensar o que hacer a los argentinos Ni a la selección argentina, que es campeona del mundo y bicampeona de América Esta polémica ha estallado tras el video de la selección argentina Burlándose de la selección francesa Diciendo que los franceses son realmente africanos Y riéndose de Mbappé porque dicen que estuvo con una chica que antes era chico Esos cantos no son nuevos Tuvieron su origen en el Mundial de Qatar 2022 Cuando los fanáticos argentinos empezaron a atacar a Francia Pero lo que llama la atención es que el video que acaba de salir Es un video que se transmitió en vivo cuando Argentina acababa de ser campeona de la Copa América Y no tenía nada que ver con los franceses Y además quienes cantaban no eran fanáticos locos diciendo estupideces Sino más bien eran los propios jugadores Es por esa razón que ya la Federación Francesa de Fútbol demandó a la Asociación de Fútbol Argentino Incluso se habla que la FIFA podría expulsar durante unos años a Argentina de las Copas Internacionales Y que varios jugadores argentinos podrían ser vetados y hasta prohibirles jugar fútbol también durante años Al principio cuando se generó la polémica el subsecretario de deportes de Argentina llamado Julio Garro Dijo que no era lo correcto y que dejaban mal parado a los argentinos Y que incluso el propio Lionel Messi debía de pedir disculpas Y al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino Pero fue en ese momento que la vicepresidenta argentina no solo dijo que no iban a pedir disculpas Sino más bien atacó a Francia Diciendo que era un país colonialista Y defendió a los jugadores de Argentina Y acusó a la gente de hipócritas Sobre todo a Francia Que les molesta que le digan sus verdades Ahora el presidente de Argentina ha aprovechado esto Recordemos que actualmente no está siendo muy popular Y parece que él inteligentemente hizo esto político Para ganar el apoyo de la gente de Argentina Que mucha gente no lo quiere Pero en cambio adora a la selección argentina y a Messi Es por eso que el presidente de Argentina Para muchos expertos Está haciendo una jugada política Apoyando y peleándose con el de afuera Y es que según especialistas Si quieres unir a los de adentro Peleate con los de afuera Es por eso que Millet Según los expertos Agarró de enemigo a los franceses Para poder unir a su pueblo a Argentina Un pueblo que Muchos de ellos No quieren a Millet Tras todo esto yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Algunos comentan Que lo que hicieron los argentinos No estaba bien Pero que tampoco es para tanto Además Que el problema que tiene Argentina Es que se llevan pesado Y no se aguantan Y es que en general Si te llevas pesado Debes de aguantarte Y por último Ahora festejan Lo que dijo su presidente Sin saber que Podría estarlos manipulando Además que Es verdad Europa vive también Hipócritamente Porque cuando lo conviene Se siente orgulloso De sus raíces africanas Y de tener gente africana Dentro del país Pero cuando no le conviene Lo repudie Ahora te pregunto ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de que Argentina Se le podía prohibir Durante años Volver a jugar fútbol De manera profesional Y que varios de sus jugadores También se les prohibiría jugar Y así acabarían Con sus carreras Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Déjame tu opinión Con tu nombre y tu país Y te mandaré un saludo En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!